El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha tomado una, para mí, una valiente y decidida decisión de revisar esto, ¿no? Lo primero es revisarlo, recibir información, tener la claridad para, en su momento, tomar la decisión correspondiente. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto escucharte después de algún tiempo y, por supuesto, a todos tus oyentes en exitosa. Renzo, antes que nada, porque vamos a tener que ir a una pausa en un ratito, si nos lo permites, ¿cómo van a manejar ustedes el tema de la seguridad desde el lado de la Municipalidad de Lima para la marcha del día de hoy? Estamos teniendo constantes coordinaciones y permanentes coordinaciones, no solamente a raíz de estos anuncios de movilización con la Policía Nacional, sino también desde ya un tiempo atrás. Sin embargo, para hoy hay información que tenemos que estas se van a tornar un poco más, no digo violentas la palabra, pero más severas en horas de la tarde, las movilizaciones mismas. Y hay un grupo de personas que se especula y se calcula, eso es lo que hemos hablado también con las más altas autoridades de la Policía Nacional, que podrían estar alrededor de 5.000, hasta 8.000 personas como máximo. Pero la policía cuenta con un contingente policial inmenso, están muy preparados para tomar las medidas y las acciones correspondientes para darle finalmente tranquilidad y orden al centro histórico. Nosotros estamos colaborando también con nuestras más de 240 cámaras de videovigilancia y hay, reitero, una comunicación muy estrecha, felizmente, Nicolás, que eso finalmente es bueno para todos los limeños y para todos los peruanos, porque eso es conveniente que haya diálogo entre las autoridades. De acuerdo, ahora, ¿y hay diálogo con los organizadores de la manifestación? Porque una de las cosas que lamentablemente ha enturbiado todo este proceso es la presencia de provocadores, de vándalos, y a los propios organizadores de las manifestaciones les conviene que estos vándalos sean identificados, aislados, detenidos y sacados de la protesta, ¿no? Sí, 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 como saben, la Policía Nacional tiene que respetar el libre tránsito y que las personas se movilicen, sin embargo, se han adoptado medidas de excepción y que esto impide que esto se pueda concretar, así que hay el marco legal para tomar algunas medidas drásticas de pronto, sin embargo, la policía quiere ser cautelosa en ese aspecto. Ahora, hay un trabajo de inteligencia, entiendo, que también se viene realizando de parte de la Policía Nacional, y han tratado de, digamos, de cortar de alguna forma con la información proporcionada, con la logística, a través de la movilización de camiones que no han tenido autorización, no han tenido placas, etcétera, y eso creo que también algunos resultados ha traído, y seguro habrá un balance final que harán las autoridades de la Policía Nacional próximamente, después de lo que sucede esta tarde, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, Renzo, por favor, mantente conectado, regresamos inmediatamente contigo. Para terminar el tema de la manifestación del día de hoy, ¿van a funcionar las cámaras? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? No sé si han podido hacer un balance, porque acuérdate que la última vez que hubo un tremendo conflicto y toda una disputa con respecto a qué fue lo que realmente ocurrió, que provocó la muerte de Inti Bryan, una de las dificultades es que las cámaras no funcionaban. Y además, tengo alguna información referida a algunos de los procesos abiertos en el Ministerio Público, que dan cuenta que hubieron coordinaciones entre autoridades, no puedo detallar ni revelar esta información, pero es simplemente una información preliminar que obtuve ya hace algunos días, que hubieron coordinaciones para que las cámaras oportunamente no funcionen, ¿no? Entonces, eso ha sucedido y eso ha sido muy lamentable y eso ha sido parte de cómo se ha manejado todo anteriormente. Ahora, las cámaras en este instante, Nicolás, están todas operativas, todas funcionando y estamos compartiendo información valiosa, por supuesto, con las autoridades del gobierno central. Eso es para mí relevante y es algo que hay que reconocer que cuando hay capacidad de dialogar y de ponernos de acuerdo, eso va en favor de todos, va en favor de la población y en ese sentido yo estoy muy satisfecho de que las conversaciones, y no solamente con el sector interior, con varios sectores del gobierno central, de los ministerios distintos y diversos, se está coordinando estrechamente, ¿no? Ahora, Renzo, eso es una buena noticia, ¿no? Porque la información que pueden proporcionar, además, es el hecho de que se sepa que las cámaras están prendidas, ¿ah? ¿Y esto qué significa? Que para empezar, los vándalos van a poder ser identificados claramente. Y en segundo lugar, que cualquier exceso, cualquier exceso que se cometa también va a estar registrado. Por supuesto, y mi reconocimiento y un saludo, si me permite, Nicolás Azul Miranda, nuestro gerente de seguridad ciudadana, que está haciendo un gran trabajo en ese aspecto, está prácticamente pernoctando en nuestra central de videovigilancia y estamos coordinando muy estrechamente con él también, por supuesto. Ahora, Renzo, aunque no lo quiso decir acá, yo lo invité a Rafael López Aleada, pero me adelantó lo que debería ocurrir el día de hoy, pero ya no va a ocurrir porque han suspendido la sesión, ¿no es cierto? ¿El consejo va a haber sesión de todos modos a las 5 y 30? Hasta este momento no ha sido suspendida, estamos coordinando directamente, yo he tenido una conversación con el director general de nuestra policía, con el general Alfaro, estamos coordinando justamente para recibir información lo más precisa posible y tomar alguna decisión en la medida en que esta información sea verificada, por decirlo de una manera, ¿no? Estamos atentos y alguna decisión tomaremos, pero en este momento está en pie la sesión del día de hoy. Sin embargo, lo más importante, más allá de si la sesión es ahora, mañana, es lo que está puesto sobre la mesa y lo que está puesto sobre la mesa es la cancelación del contrato de concesión de peajes. Es decir, EMAPE va a recuperar el control de los peajes por decisión de la Municipalidad de Lima. Hay una decisión inicial que se va a basar en información técnica de las distintas áreas de la Municipalidad Metropolitana, del propio Invermed, que tiene también una serie de informaciones al respecto. Y, por supuesto, también de carácter penal y se ha tenido acceso a información de procesos ya que vienen de muchos años, que están vinculados a actos de corrupción. Y es obvio que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha tomado una, para mí, una valiente y decidida decisión de revisar esto, ¿no? Lo primero es revisarlo, recibir información, tener la claridad para, en su momento, tomar la decisión correspondiente. Yo no quiero dar detalles de lo que se va a tratar en la sesión de hoy, pero, sin duda, estamos dando pasos firmes y claros para, digamos, dejar en claro, valga la redundancia, que no podemos pactar con nada que esté, pues, vinculado a actos de corrupción y a cobros indebidos o excesivos que se están registrando. Y que eso no es un secreto, Nicolás. Todos sabemos que, para movilizarnos en nuestra ciudad, estamos teniendo que aportar una gran cantidad de dinero y no se ve, en determinadas circunstancias, como un beneficio para las propias personas que pagan esos altos costos, ¿no? Claro. Gino Michelini, que en paz descanse, que fue uno de los que, desde una perspectiva técnica, objetaba los contratos de peaje, decía que, más allá de los actos de corrupción sobre los que se habían construido estos contratos, la sola calidad técnica de los contratos era absolutamente deleznable. Sí, Nicolás, mira. Que eran, al final, un marracho de contratos por la duración de los plazos. O sea, no había relación entre cuánto duraba y cuánto iban a invertir. No había una relación con respecto al flujo de pasajeros y lo que iban a cobrar, o de vehículos, y lo que iban a cobrar de peaje, ni la cantidad de casetas. Es decir, todo estaba construido para que las concesionarias ganen y la municipalidad pierda. Nada más. Y todo eso lo estamos revisando y es parte de los informes que se van a sustentar en la sesión que se lleva a cabo el día de hoy, en la de hoy, y para conocimiento de todos los regidores y para que se tomen las determinaciones y decisiones más adecuadas. Ahora, también, te debo decir, yo recuerdo en mi época congresal, presidí una comisión que investigaba la interoceánica. Y ahí descubrimos una metodología que ha seguido practicándose con una serie de concesiones, incluyendo los peajes. Se firmaban los contratos y después venían las adendas. Y las benditas adendas metían todo lo que era conveniente para la empresa privada y iba en contra y en desmedro de los intereses de todos los peruanos o de la ciudadanía, que se perjudicaba con este tipo de situaciones que estamos viendo con los peajes, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que ha habido un grupo de personas que han sido astutos y que han tratado de llevar esto por las vías de las adendas y beneficiar al sector privado o a los inversionistas. No estoy diciendo que eso necesariamente es así, pero por lo menos era una metodología que nosotros en su momento investigamos y que creo que se ha venido practicando con distintas obras. No, porque además, tú puedes, es decir, lo más sorprendente de todo este tema de los peajes es que se le quitó a la ciudad de Lima su principal fuente de ingreso, de ingreso propio. Entonces, si tú recuperas ese ingreso, no quiere decir que la calidad del servicio va a bajar, porque tú puedes contratar obras de ampliación, obras de mantenimiento de empresas privadas, de quien mejor lo pueda hacer al mejor precio posible. O sea, puedes tercerizar una serie de tareas para que MAPE no se cargue, no es cierto, con obligaciones que no son de su directa competencia y puedes prestar un servicio recontraeficiente que le permita a la municipalidad tener los ingresos que necesita para cambiar Lima, Renzo. O sea, somos una ciudad que estamos atrás de las otras, entre otras cosas, por esto, porque nos han quitado nuestros recursos. Exactamente. Y cuando se tenía la administración de los peajes, Nicolás, tú recordarás, las vías estaban en muy buen estado, se hacía el mantenimiento adecuado de las carreteras, de la señalización. Acuérdate de las campañas estas de tránsito de un sentido o de otro, que demandaba toda una logística y eso se cubría sin ningún inconveniente, de una manera eficiente. Exactamente. Ahora, no sé, no puedo decir lo mismo, la verdad, pero lo más grave es el enorme costo que tienen que pagar los que utilizan las vías. Nuestros ciudadanos limeños que tienen que pagar cantidades enormes y me parece a mí realmente bastante grosero, por decirlo menos. Una última pregunta, Renzo, que es un tema para mí hasta personal, porque tengo un juicio por eso con la empresa Innova Ambiental, por el tema de los residuos sólidos. Por eso te pregunto, y lo de los residuos sólidos, ¿para cuándo? Esa concesión venció, Renzo, hace siete años. Es inconcebible. O sea, esa licitación debió hacerse hace siete años y todavía no se hace. Es uno de los temas que nos ha dejado la administración anterior y que tendremos que resolverlo de la mejor manera. Hemos estado recibiendo mucha información de los distintos sectores de la municipalidad. Tenga en cuenta que la municipalidad, además de ser una institución muy grande, tiene trece OPDs, organismos públicos descentralizados, y cuatro empresas, que hay que también administrarla con su directorio. Hemos tenido que hacer también ahí una serie de cambios de personas que ocuparán los directorios de estas instituciones. Y este es un tema, efectivamente, el de la basura que queda pendiente y que tendremos que tomar alguna decisión al respecto. Y bueno, vamos paso a paso. Lo único que hay que hacer es convocar una licitación. Y mira, yo, precisamente porque, además, ni sé cómo me había envuelto en esto. Un día se me ocurrió decir, oye, ¿cómo es posible esto? Y me vinieron encima. Y a mí me gusta trompearme, tú sabes, Renzo. Sobre todo cuando estoy convencido que tengo razón. Y tengo razón en este tema. Escúchame, los técnicos me han explicado que la municipalidad pierde medio millón de soles al mes. Que si tú haces una licitación a los precios que corresponden hoy en el mercado de Lima, pagarías, o sea, seis millones de soles al año que te ahorrarías como municipalidad. Mira, yo tengo una opinión de la basura, ¿no? La basura debería de ser, y lo sabemos a nivel internacional, sobre todo en ciudades del primer mundo, la basura debería de ser un enorme valor que tiene que quedar en manos de la municipalidad. Porque genera electricidad, genera muchos recursos, ¿no? Y se la entregamos, digo, en términos generales, a nivel de todas las municipalidades distritales del país, a un tercero, ¿no? Y bueno, pues, son los grandes beneficiarios de obtener este recurso que realmente es así, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay muchas cosas que se tienen que ver, que se tendrán que tomar medidas y, por supuesto, respetar los contratos, pero respetarlos como corresponde, ¿no? Y si no, pues, dejarlos en efecto en la medida en que se lleguen a entendimientos y si no, pues, si la legalidad está de nuestro lado, aplicar lo que haya que aplicar para poner las cosas en orden, ¿no? En el caso que soy, me he vuelto un especialista en el tema de residuos óleos de Lima, el contrato está vencido hace siete años, Renzo, y esa licitación debió hacerse y nadie ha podido dar una explicación razonable de por qué. Por eso te decía que esa es una papa caliente que nos deja la administración anterior, ¿no? Una de las tantas que hay otras más. Entonces, uno se pregunta por qué y piensa mal. Yo pienso mal, pero en fin, ya habrá tiempo para hablar de esto, Reyardo. Un abrazo.